Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con Oscar Ruiz, que va a hacer la presentación de una agrupación y obviamente él me va a explicar de qué se trata. Muy buen día. Buenos días. Lo que nosotros queremos hacer es presentar una agrupación, ya directamente casi en campaña, lo que vemos que esta vez es muy difícil la militancia. Se nos hace muy difícil en el sentido de, por la pandemia, tenemos que cuidar a los compañeros y cuidarnos nosotros también. Y es por eso que yo estoy agradecido de que ustedes hayan venido, porque queremos presentar la agrupación al cone del peronismo y convocar a muchos compañeros que sabemos que hay y que están en la misma circunstancia que nosotros, para sumarnos, sumar fuerza y ver cómo encarar esta campaña. Nosotros todavía no estamos terminando de armar una lista, pero faltan. Entonces lo que queremos hacer es convocar, si me podrían llamar al teléfono 2474-46-4729, que vemos la manera de poder reunirnos o charlar virtualmente y, bueno, tratar de llevar unos proyectos. Porque nosotros tenemos un montón de cosas de hace rato, como ser apoyar la gestión que está haciendo el compañero intendente, porque esta no es una elección que interviene en cada intendente, es solamente de concejal. Entonces nosotros tenemos proyectos, por ejemplo, para la planta de residuos, que tendría que ser sustentable por sí misma. Tenemos proyectos como ser para conexiones, como para empezar a armar un verdadero parque industrial. Tenemos proyectos como para la conexión entre los pueblos, satélites que están alrededor de Salto, que vemos que un colectivo a veces no conviene, o sea, no es viable. Entonces hay otras maneras y queremos, por eso necesitamos la fuerza de todos, de que nos ayuden, que se animen a participar, porque no es cuestión de ganar o perder. Esta es participar, tratar de ayudar, tratar de, cuando se termine esto, porque se va a terminar en algún momento, el año que viene, pero yo, poder decir, bueno, ahora cómo arrancamos, y ya hay que arrancar desde ahora. Entonces, por eso convocamos a todos los compañeros que se quieran acercar, que nos llamen o los vamos a buscar. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo de a uno, porque no, 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 por la pandemia, no nos podemos encontrar, porque hay reglas que hay que respetar. Y ahora a la tarde yo tengo una reunión con un compañero de Buenos Aires, de una línea de Cristina, y esperamos tener buenas respuestas. También el sábado que viene tenemos otra reunión acá en Arroyo Dulce, donde un encuentro de militantes, también estamos viendo qué pasa. Bueno, acá a nivel local tratamos de hablar con el peronismo local, y no nos dio muchas bolillas, ya no lo tienen en cuenta. No hay problema, o sea, cada uno sabe por qué. Y lo que nosotros vemos es que al Intendente está trabajando a destajo con esta pandemia y que no es acompañado. Entonces, con nuestro proyecto, nuestras ganas de trabajar, nuestras ganas de participar, queremos darle el respaldo que le hace falta. Y acá no somos de compañeros que tienen títulos, porque muchas veces, hasta ahora, todos los títulos han sido magros o no han servido para nada. Estamos viendo que vienen figuras, neurólogos, lo que sea, pero también traen un archivo. Y nosotros no tenemos, lo único que tenemos es trabajo, nada más. Entonces, queremos presentar, queremos participar, queremos tener la oportunidad. El 19 cierran las listas. Esperemos estar ahí para hacerlo. La idea, entonces, es acompañar al frente de todos, presentando, de igual modo, otra lista paralela. Una lista en las internas. O sea, que nuestro proyecto lo vamos a defender, como cualquiera va a defender su lugar, y nosotros esperamos tener la oportunidad. Por último, ¿ya tiene adeptos o solamente está haciendo recién ahora la invitación para que se acerquen? No, no, yo he hablado con gente de los barrios, de Pancho Sierra, de Retiro, de Alonso, de Balaco, de Barrio Puma, de acá, de Barrio Industrial, de Barrio Molino, Barrio Industrial también, y lo que queremos es sumar, sumar, no para que vengan atrás míos, sino para que, entre todos, pongamos lo mejor que tengamos. Entonces, es bueno que se sumen. Y también es un pedido a la gente del campo. La gente del campo, tan maltratada muchas veces, porque uno sin querer, dice, los del campo están propiciando mal para el gobierno. Yo sé que muchos del campo la están pasando mal, y a ellos también queremos sumarlo. Intenciones hay y buenas. Lo que nos falta es acompañamiento. Bueno, entonces, esperemos al cierre de listas para ver cuál es su presentación. Oscar, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y ya les vuelvo a decir, llamen por teléfono, que nos vamos a hacer una llamada virtual, como sea, porque es muy difícil la militancia en estos días. Muchas gracias.